El incremento en los precios de los combustibles y de distintos insumos afectará a la industria de la construcción este 2017. El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Capítulo Acapulco, Ignacio Lacunza, llamó a proteger y cuidar este pilar económico en el Estado y el país. Va a tener alguna repercusión, para poder traer la varilla, para traer el cemento, pues necesitas el combustible y necesariamente en alguna parte tiene lamentablemente que repercutir. Esperemos que no sea esto tan alto, pero bueno, algo tiene que repercutir. Esperemos que esto no sea tan lesivo para los desarrolladores. Dijo que es necesario apostarle al desarrollo integral y cuidar y atraer más inversiones. La construcción es el primer eslabón para el desarrollo económico de un país, de un Estado, de un municipio. Y porque ocupas ahí desde el peón hasta el profesional. Es decir, hay muchas áreas que están involucradas y sí necesitamos estar unidos precisamente para ver de qué manera nosotros podemos generar en estas decisiones algún cambio que beneficie al sector. Por otro lado, resaltó que en este año que acaba de terminar el sector inmobiliario alcanzó las metas pronosticadas. Hay un crecimiento vertical del puerto de Acapulco, derivado precisamente del plan director de desarrollo urbano. Hacia lo que es la punta de amante, pues continúan los desarrollos. El mercado de Acapulco es muy variado y la verdad es que hay mercado para todo, desde interés social, medio residencial y de lujo. ¿Siempre va a ser el que más se mueva por las prestaciones que tienen los trabajadores? ¿Es un incremento en el de medio o en el de nunca? Yo creo que se han mantenido en el mismo rango. Esperemos que ahora con los nuevos desarrollos tengamos un poquito más de movimiento en ese segmento. Israel Ricardí Noticieros Televisa